El sindicato unificado de policía se ha concentrado aquí esta mañana a las puertas de la comisaría para criticar la gestión de la dirección general de la policía así como el anteproyecto de ley de personal. Un anteproyecto de ley que a su juicio significa retroceder 30 años atrás y que nada mejora la situación actual de la Policía Nacional. En líneas generales la Policía Nacional según el SUB no quiere volver a tiempos pasados así por lo menos lo ha expresado el secretario general de la organización sindical en Melilla quien ha asegurado que el SUB no va a permitir que el anteproyecto de ley de personal de la policía llegue jamás a ser una ley. Considera que esta medida solo beneficia a la escala ejecutiva que realiza su labor en los espachos y sin dejar posibilidades a los agentes que trabajan como la mayoría en la calle y como así lo demuestra la proliferación de condecoraciones policiales que modifica la norma vigente 22 frente a las cuatro que se conceden actualmente solo para este colectivo. El gato la consideramos innecesaria porque ya hay una normativa con cuatro tipos de medallas desde las pensionadas de la roja hasta la blanca y ahora nos quieren poner más de 20 medallas supuestamente para favorecer a los cargos de la escala superior que tengan despachos y que no estén prácticamente trabajando en la calle como la mayoría de los policías que estamos haciéndolo. También en este sentido el SUB ha advertido que la dirección general de la policía se gasta el dinero en la posible adquisición de gafas Google o cambio de divisas mientras hay comisarías con salas de espera y de atención a los ciudadanos en condiciones penosas sin los medios materiales necesarios ni aire acondicionado. En definitiva una gestión que a su entender es arbitraria y bajo criterios poco honestos y poco objetivos.